¡Bienvenidos! Nueve vez más a The Bending of Isaac Afterbirth Plus. Como verán, ya estoy dentro de la partida y yo ya estaba hablando y no estaba grabando. Genial. Vamos a hacer Gridier con Aceysl. Genial, ok. Ok. Ok, las cosas se ven interesantes. ¡Uy, estornudo! ¡Ah, lo siento! Ese estornudo tardó en salir. Pues vamos a darle. Hasta hay que hacerlo rápido. Me gustan los Gridiers. Bueno, los modos Grid porque... son rapiditos. Seguramente este video se vea un poco mejor que... ¿Qué onda? Que los pasados, ¿por qué tiene...? Mejoré un poco la calidad de grabación. A ver, es que tal se ve. Se supone que antes eran 720, pero se veían rafios. ¡Uh! Bueno, me parece que se veían rafios. Pero grabar siempre cambia la calidad de... la imagen, así que... igual son, estoy siendo muy... Sangrano. Ah, el Primo del Enjambre. Ah, otro de estos circulares. ¡No! Estaba pensando, ¿cuál es el... nivel mínimo de lágrimas para Brimson? Porque el segundo no puede ser uno. Oigan, ¿qué rayos? Me están dando muy pocas monedas. Ni que hubiera apretado el botón. ¿Me espero al cinturón de campeones? No, compro de una vez la llave. Pues la llave mejor. Porque así al menos tengo un objeto extra para los jefes. Esta cosa me pude ganar casi, casi la partida contra Gridier. Esta se le llama suerte. Esta cosa me hace antibombas. Y como recordarán, Gridier es... muy molesto con sus bombas. Y el colmo de los colmos haría que me saliera Pyrománic. Ok. Cinturón de campeones. Eso me da mucho... mucho daño. Necesito más lágrimas. ¿Qué rayos? Echaba otra cabecita, ¿no? Eso. Gracias. Gracias. ¿Qué es tanto? Qué buena suerte. ¿Pertoro? Bien. Al chis. Me llevo el pertoro. El pertoro me va a ayudar a cambiar un ítem que no quiera. Ya sea en la sala dorada, en la sala de plata o en la tienda misma. A ver qué hay aquí. Eso es lo que pedí. Menos carga. Mi encarcelación de velocidad de carga me siento cómodo. Technology. ¿Tengo bombas? ¿La venta? No. Bueno, vamos a ver qué hay en el saladero. Un escapulario. No lo quiero. Esto es menos daño, pero muchísimo más velocidad. Creo que si es cierto, es el mínimo de los objetos de carga, ¿verdad? Sí. Sí. Tengo una carga ya muy rápida. La cosa es, ¿quiero tech o no quiero tech? No lo sé. La verdad, Technology me ayudaría a no estar cerca de los enemigos. La cosa es, ¿Technology funciona con la Seizel? Y luego hay cosas que no funcionan con la Seizel. Mejor no me arredo y no lo tomo. No me acuerdo. No me acuerdo. Muérete. Uy, uno de vida. Debería haber posibilidades de que las cosas que te den en... En modo Grid, las monedas que te den en modo Grid, salga un Diamond o un Nektor. Así para, con suerte, tener más monedas. ¿Qué? No sé qué me pegó. Seguramente fue una de esas cosas. Ok. Pues voy a hacer la roll. Uf. Ok, una más. No. Uy, eso casi me pega. Ven acá a la ring. Ven acá. Madre, este es Husk. No... El Duque. Ah, sí que son buenas las bombas. Yo teniendo cuidado. Vamos, algo bueno. No, no, ¿para qué le ruego a esa tienda? ¿Pin? Sí, son dos pins. Ok. Estás muy muerto. Oye, ¿qué? Ah. Ahora sí. Con el ángel. Mal. Y vámonos. Fija, vámonos. Me gasté monedas que no debí, pero... Ya qué. Ok, vida. Void. No lo sé, eh. Comprar un corazón. Más alcance. Uy, velocidad. Quiero eso. Zodíaco. ¿Qué me vas a dar? Velocidad. Me dieron Aries, ¿verdad? Bueno, me servirá por este piso en lo que... Compro la... Y el Raid Rage. Para que me dé velocidad máxima. Uh, 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 quieto, quieto. Bien. Ah, el de la la críquera radioactivo se duplican. Demonios. No quería gastar mi corazón dorado ahorita. ¿Un explosivo? Sí. ¿Dónde va a haber un explosivo? Abajo. No, solo uno de balas. Uy, como odio eso. Más de estos. Tanto, Dios. Lo estoy haciendo ver fácil otra vez. Y en velocidad ya estás más rango, ¿verdad? Sí. Tengo un alcance decente. Aquí no le gustaría tener el alcance natural de Brimstone. Este no me gusta para que salga en grid. Te tardas mucho en matarlo y siempre sale el otro jefe. Y luego un... Un gate. Un gate de arañas. Uy, uy, uy. Quieto, quieto. Me estoy ignorando mucho a Big Horn. Ay. Se olvida que sus ataques van más allá de las rocas. Bien. ¿Ya murió Big Horn? Ah, mira qué interesante. Ay, yo quería entrar hasta con el demonio. ¿Quiero Void o no quiero Void? Sí quiero Void. Ah, Battery Baby. ¿Tengo objetos que no quiero? No, sí los tome. Bueno, Void puede funcionar mucho o puede ser una munga. Ya veremos cómo funciona. Pero vamos a encargarnos de esta cosa fea. Además, así le quito más vida a Gish. Vamos, suéltame uno de esos escopitajos tuyos explosivos. Que solo me dan daño porque me tocan, no porque... No por la explosión. Lo que realmente no sé si te hagan daño por contacto esas cosas. Ay, ¿por qué con el ángel otra vez? ¿Por qué me das porquerías? Debe haber conseguido una bomba antes de entrar con el ángel, ¿verdad? Ya había bombas. Chala. Olvidé que tengo tratas con el ángel. Venga, algo bueno, por favor. Hago algo absorbible. Esto es bueno. Es vida más daño. Poquito daño, pero sigue siendo daño. Ah, tengo Leo. Oh, ok. Vamos a tomar Peitu todavía, ¿no? La quiero solo porque no tengo muchas bombas. Ahora que me den que... No sé. ¿Qué me puede dar? Que sea chido. Doctor fetus. Tepic fetus. Algún fetus. No me pregunto. ¿En qué pieza estamos? Womp. El Puguin. Faito Play solo me convendría para abrir una sala. No, no me conviene comprarlo. ¿Puedo re-rollear la máquina? Sí. Raul Iber. ¿Por qué no? Algo chido. No, 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 chido. Jesús Huiz, ok. Hagámoslo todo por Jesús Huiz. Recuerda guardar una bomba para... No manches. Una bomba para cuidarte. Aparte. Una bomba para matar al ángel. Para matar al ángel. Oye, ¿qué rayos? Como que me patiné, ¿no? Júrame. Gracias. Y gracias al cinturón de campeones me saldrán más campeones explosivos. No fue una buena compra. Lamentablemente. No fue una de esas cosas. Muy igual. No es cierto. No fue una buena compra. Vamos a echarnos todos de una vez, y por qué una Sister Beast, descubrí que Sister Beast viene del juego de Geesh, no sabía que estas habían salido en el juego de Geesh. Geesh es un juego que hizo el creador de Isaac hace muuuuuto tiempo, en 2006 creo. ¿Salió el juego? Uy, me están matando. Conséntate, conséntate. Me saliste en la cara, ¿por qué me saliste en la cara? Ok, ya solo me queda en el jefe. Venga. Comodio Xcrolex. Mucha pena si le puedes hacer daño. Venga. Venga. Uh. Tomamos Jesús Huiz. Tomaré esto y esto. Creo que con eso, ¿no? No. Lo iba a jugar, pero no. No sé quién le estoy haciendo más daño. ¿Por qué hay un rojo? ¿Por qué hay un rojo? Que no ha matado a nadie. Ahí, a dos, a dos, a dos. Bien. Ok, maté al mismo de una pareja. De las dos parejas, más bien. Uh, en una menos. Murieron todos. Uh, eso estuvo peligroso. ¿En serio? Y luego Gabriel. Claro. Si lo puedo matar sin que me pegue, voy a obtener un corazón más que me va a servir contra Gridgett. Bien. Dame eso. Más daño. Ok. Uf. Qué problema. Que no me den Tauro, 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 que no me den Tauro. No sé qué tengo. Lo puedo absorber. Uh, y algo rico. Genial. Genial. Genial doble. Ahora. Tomo la batería. Abro aquí. Yes, please. Y vamos a cargar. Voy. Bien, gracias por explotar cerca de mí. Otra vez. Me acabo de dar cuenta que me dieron de... que sabía que me dieron Scorpio. Ok, esta ronda de Seol ha estado muy complicada. ¿Qué es? Abro aquí. Venga, Sporfiado, estoy yo. Pues? Tauro. Venga, es por aquí lo tuyo. Tauro. Venga, escorpiado lo tuyo. Ah, velocidad de disparo, ya nada me sirve. Toothpicks tampoco me sirven mucho que digamos, porque creo que ya llevo el máximo de lágrimas. Me llevo esto, ¿eh? Me lo llevo, en serio. Solo cargaré el void, y a ver si me dan una bomba. Toothpicks killer. No, quiero una bomba, dénme una bomba. Eso, bomba y una oferta, eso es todo. Pero el enemigo también debería hacerle daño, pasar por en medio del botón. Ay, ¿por qué la muerte? De los cuatro jinetes, de los cinco jinetes, es el que menos me gusta. Este es el más difícil de todos, en general, creo yo. Muere. Muere. Aparece, maldito. Muere. Muere. Lo bueno que me toca a Gabriel, Gabriel Luriel es más fácil de vencer que a Gabriel. Uno de suerte. Puede pasar sin perder mucha vida. ¿Por qué hay aquí adentro? Genial. Me llevo esto, porque me va a servir contra Gris. No, no traigo la bomba petrificada. Genial. Vamos a saltar un par de flamas rojas. Ay, son flamas rojas. Las flamas rojas me gustan más que las azules, aunque las azules hagan más daño. Ok, manita de mono, que no me sirve. Crackjacks, que tal vez me sirva. Aquí, hasta solo me dan una moneda, ¿verdad? Me llevo Crackjacks, a ver qué da. Goat Hoof. Nada útil, a ver. Nada útil tampoco. Bueno, bombas. Me den dos bombas. Genial. Así podré curarme. Creo que no quiero nada más de aquí, así que... Vamos a eliminar los fuegos que no son míos. Ahí. Y vamos a pelar. Vamos a aventar unos fueguitos por ahí. Un super handy, en serio. Tenía que poner uno de los jefes más molestos de todo el juego. ¡Muere! ¡Muere! Digo, esto ya está ganado. Si llego a Grit, ya está ganado. Bueno, tal vez. No, primero tenga que ganar a la primera fase. Pero una vez que le gana a la primera fase, no tienen oportunidad que otra mía. Porque todo lo que hace Grydier, Ultra Grydier, este, es explosivo. Todavía Ultra Grydier es peligroso. Venga. Toma, tragaste los fuegos completitos. ¡Uuuh! Eso me pegó. Estoy jugando muy al ahí se va. O al que más da. Y no debería. ¿Traigo una bomba? Sí. No sé para qué. Ya de nada me sirve vencer a romper a Los Ángeles. Ok. ¿Me puedo llevar aquí? Tal vez un par de corazones. Nada. Que no me sirve de nada comprar más. Tal vez ahora sí. Mmm, Mr. Dolly. Pues vamos a saber si sale algo interesante en el trato con el demonio. En el trato con el ángel. ¿Cuál trato con el demonio? Vamos a ponerle un par de minas a los jefes. Parece que la primera carga se carga más rápido que la segunda, ¿verdad? Sí. Bien, veamos cómo les va con esto. Genial. Me ahorré los problemas grandes. Aunque aún están en esas cosas que me molestan. Ya. Bien. Y así de sencillo... Se ven enchar estas cosas. Algo chido. ¡Beeh! Bueno, no sé dónde está el cuarto secreto. De nada me sirvió entrar al cuarto secreto. ¡Tonto! Ah, sí, lo alcancé. ¡Uh, mira! Dinero. A ver qué puedo conseguir con estas ocho monedas. Nada. En serio, nada. Ni modo. ¿Te vas a comprar bombas? ¿La verdad? Solo llaves. Sí. Qué triste es esto. Venga. Que nuestro primer video con super buena calidad. Primero mata grid. No me interesan las monedas. Estas señoras no me hacen nada. Bien, un par de bombas me sirven. Bueno, hay que... Vencer a grid. Toma eso, toma eso salieron unos nada más, ah no, salieron dos todavía tengo un perseguidor de esos dios dios di que eran bombas, no me digué, demonios, ya se puso más frenético y nada, tengo que tener cuidado, tengo todavía seis curaciones con las bombas bombas, eso es bien, no esté curado ¡Ah! Fueron del poder de la vela roja ¡Uh! De pronto todo se volvió muy caótico ¡Rompe la llave! ¡Rompe la llave! ¡Nada! ¡Qué mal! Yo tengo corazones aquí Tengo que encontrar una forma de... ¡Ay, ay, ay! Las ventajas de traer... De mine... No, espera... De soul... Es que casi no me pegan sus balas ¡Ay, invoca bombas! ¿Qué te cuesta? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Aunque esto va a durar más de lo que yo quisiera! ¡Vamos bien! ¡Aunque esto me están molestando mucho! ¡Demonios! ¡Es que seguiré echando fueguitos a lo idiota! ¿Bombas? ¡Nooo! ¡Vamooos! ¡Vamos bien! ¡En serio, Fred! ¿Qué te pasa? La gente te tienda porque eres muy... bombonoso y... ¡uh, placenta! ¡ahí, completo! ¡eso! chihuahua más corazones necesita curarme ya está en el estado máximo de frenetismo y no lo he podido vencer todavía ¡no! ¡no! ¡bombas! ¡no! ¿por qué vida? gracias ya no exigiré más bombas aún tengo un par de bombas, ya ves, bueno, de los mal es el menor ¡ah, sí me pegó! creo que lo que me pegó fue una cabeza de grinder, no uno de estos con cara de moneda esto es eliminar estas cosas que me molestan tanto esta partida contra grillo está más difícil de lo que se esperaba, pero esto ya está hecho ¡uh! ¡apenitas! ya, está ganado esto ¡buy! ¿por qué se ralentizó tanto? y el señor ya nada más se la va a pasar curándome ¡3 grit! no es tan mala onda, es amable y te cura con explosiones, pero te cura la 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 laa matando a gridyere siempre sales aquí cuando esas lagrimas me tocan a ver ¿Me hacen daño de contacto o no? Fue una gran idea tomar Pyromaniac si no hubiera muerto Creo que grilla era lenta mis frames Solo hay que darle golpes Poco a poco Y aventarle el fueguito cuando se quede parados Parados Cuando se quede parados hay que aventarle unas flamenitas Y por lo que veo, Grydeer es inmune a las bombas con razones obvias ¡Uy! Una monedota ¡Tú sigue pegándole al piso! ¡Tú sigue pegándole al piso! ¡Ah! ¡Pégale al piso, Chihuahua! Es un buen Grydeer de diente No eres recientemente rápido para alcanzar esas monedas No, las bombas explosivas, las bolas bombas Las balas explosivas no me hacen daño de contacto Cosa rara Creo que es la primera vez que enfrento a Grydeer Teniendo inmunidad a las bombas Le quita mucho el sentido de Realmente a esta pelea Digo, pero si no traes Poder No, va a tomar esas monedas ¡Demonios! La maleta que tome las monedas porque Se pone todo loco cuando las toma ¡Au! 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 ¡Ya muérete! Esto está prolongando más de lo que yo quisiera Bien Desbloqueamos Batwing Eso es un trinquet, si no mal recuerdo Ok, pues por aquí lo vamos a ir dejando Nos vemos en el siguiente capítulo Como siempre aquí les estarán apareciendo Cosas de De esta reproducción Desuscríbanse Y al video pasado de Isaac Por si lo quieren ver Por si se lo perdieron Ya saben Coméntenme Dejen Compartan el video Para que más gente lo vea Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Corte! Ya me quedo donando ¡Corte!